Y este fin de semana, bajo la coordinación de la Oficina de Deportes de Confamiliar de Nariño en el Parque Infantil, se dará apertura oficial al torneo de microfútbol en categorías menores, evento que hasta el momento tiene escrito a 80 seleccionados de nuestra capital. Este domingo ya tendremos la inauguración del torneo infantil a partir de las 9 de la mañana aquí en las instalaciones. Estamos invitando a toda la afición, a todos los equipos, para que se den cita. Ya arrancaremos en pie ya con el torneo, donde la verdad, satisfecho, han llegado más de 100 equipos, perdón, 80 equipos, que la verdad es satisfactorio. De igual manera, Confamiliar de Nariño, con el ánimo de integrar a cada uno de sus trabajadores, realizará este fin de semana el lanzamiento del torneo Interdependencias de Confamiliar 2019. Sí, igualmente mañana viernes, a partir de las 2 de la tarde, estaremos también iniciando con el torneo Interdependencias. Donde se le ha dado bastante apoyo, el director de la caja, el doctor Luis Carlos, le ha dado un apoyo 100% a esta actividad, donde se la denomina vida saludable, de actividad deportiva. Así, la caja de compensación, a través de la oficina de deportes, continúa con su filosofía de seguir impulsando el deporte en cada uno de los sectores poblacionales de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!